DJ Lore Ahora cuando cambio, le toca a ella Ayer la vi, queriendo solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitabas Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estajo te mandé a decir que Ahora tú cambió, le toca a ella Marí una botella Ya se va y maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora tú la cambió, le toca a ella Marí una botella Ya se va y maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora quiere que la grabé Vacilando y que se le señen a él Ya no le gusta seguir patrones, ya es la patrona Se te fue la princesita por esta estación A la bordea Con los fines de semana está de party, party Sigue matando las penas con vos que hay y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Y se me sigue tirando y no cae, ahí, ahí Si cumpliste el contrato yo no sé lo que faltaba Ya le gusta el maltrato pero no es que tú le daba Le dicen la hada porque tiene su aire, soy su aire Perreale y pa' beberla y pa' fumale y pa' joder Con los fines de semana está de party, en party Sigue matando las penas con vos que hay y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Se te dijo pa' ti y decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, se la rosalía Si llevas tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mí me cola donde descarre Tú estás jugando con una jugadora La capi está fuerte, la matadora Ahora todo cambió, te toca ella Ella, madre y una botella Se hace mal maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, te toca ella Madre y una botella Se hace maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba, tú te derrumbas Y ahora esto porque tus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te ves en la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste en mi pajo en la fiesta, borracho Te mereces estudiar todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido La vida tú se pagas por que presto mal herido Todo todo cambió, vino 360 Se puso marricán y está vuelta pa' la vuelta No quieres saber de ti, te mando pa' la cuenta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Carna roll, rockando en la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Se coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la aleja Ahora ella quiere carretera y ahora muestra reto soltera Baby, fuma la noche entera y le da tremenda loquera Cuando coge la corra entera, queda con ojo y se bajera Y le entra la huellaquera, pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió, te toca ella Tu madre y una botella Traciaba el maltrato, se puso bella Porque ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora tu madre y una botella Tu madre y una botella Tu madre y una botella Y ahora tú la quieres y no te quiere ella Tu madre y una botella Y ahora tú la quieres y no te quiere ella Gracias.